y bien amigos muchas gracias por continuar con nosotros aquí en su programa amigos del planeta tenemos una gran aventura y mucha información ecológica para todos ustedes estamos muy contentos de encontrarnos aquí por supuesto para conocer un poco más acerca de este bonito proyecto que es eco filtro entonces quiero presentarles a su propietaria ella es lucrecia godoy y queremos agradecer el espacio queremos agradecer la oportunidad de conocer un poco más acerca de este bonito proyecto que es amigable con nuestro medio ambiente antes quiero darle la bienvenida a nuestro programa ecológico muchas gracias y cómo está bueno primero verdad muchísimas gracias por darnos esta oportunidad nosotros creemos muchísimo en este producto nosotros creemos en la vida sostenible entonces nos gusta buscar productos que lleven esa misma línea entonces felices de poder compartirlo con todos me gustaría conocer un poco la historia el origen de eco filtro en qué consiste qué es eco filtro para nuestros amigos televidentes que posiblemente sea la primera vez que están escuchando y se van a enterar un poco del objetivo ok listo primero a ver el científico que desarrolló digamos la receta para hacer la unidad filtrante que es el corazón que filtra y purifica el agua sí ambas cosas filtra y purifica él se llama fernando mazariegos entonces la diseñó la elaboró y ganó premios verdad nivel internacional como verdad honrándole y celebrando este gran verdad hecho que él hizo entonces él viene y se lo regala al mundo y después otro guatemalteco él hizo una fábrica en guatemala fábrica industrializada verdad con alta calidad donde se elaboran estas unidades filtrantes ahorita está esta partida verdad para que podamos ver que adentro no es una simple olla de barro sino que lleva la receta exacta de arcilla que es barro verdad esta de plata coloidal que ella es la que empapa digamos todo el producto y acerrín entonces el acerrín se convierte en el carbón activado en todo lo negro que ven a todo alrededor de nuestras unidades filtrantes entonces si tú ves es como porosa es pero eso es parte de lo que se necesita para que filtre y purifique el agua entonces cuando nosotros la damos viene si tú ves en aquella es una bolsa plástica ¿por qué? porque es muy importante porque ella viene sellada ella viene protegida ya sea para que no se quiebre pero porque viene digamos intacta una vez producida entonces es muy importante también mantenerla así que interesante entiendo que es un producto elaborado en guatemala y que se distribuye aquí en nuestro país desde el 2017 se inicia este proyecto me gustaría conocer un poco cuál fue la necesidad que ustedes dieron para decir bueno vamos a echar a andar esto porque veo esta necesidad y nosotros queremos suplirla de esta manera primero verdad yo también soy guatemalteca y conozco el producto desde hace muchísimos años entonces creemos en él confiamos totalmente en él tú le preguntas a cualquier guatemalteco por ecofiltro y casi que todos tienen ecofiltro entonces si lo que queríamos es traer una manera sencilla a buen precio de de verdad filtrar y purificar el agua sin necesidad de instalación ni de nada más costoso más que te lleves tu ecofiltro y se acabó eso es todo lo que necesita entonces es una manera sencilla de buen precio pero muy eficiente muy bien hablemos un poco acerca de lo amigable que puede hacer este producto para nuestro planeta si bien es cierto hemos visitado muchos lugares que nos han permitido y nos han dado la opción de ser agentes de cambio porque al ustedes adquirir este tipo de de artefactos de objetos también de alguna manera pues estás contribuyendo estás evitando consumir otro tipo de 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 productos que dañan nuestro medio ambiente no así es porque digamos uno de los competencias digamos que tenemos son los botellones entonces tú tienes el botellón que primero verdad o sea es de plástico que no es amigable con el medio ambiente pero además tú tienes que estar yendo digamos a necesitas otro botellón entonces ya sea tú gastas carro gasolina verdad todo eso que es contra el medio ambiente y está siguiendo a recogerlo o la misma distribuidora de los botellones en lo mismo verdad cuánto gastan ir y venir y en todo lo que va con eso y el que sea de un solo uso verdad porque si tienes botellitas de plástico de botellones de cambio este como decimos eco filtro compras una vez en la vida tu eco filtro la unidad filtrante cada dos años para los que se acaban de agregar al programa estamos mostrándoles a ustedes un producto amigable con nuestro medio ambiente que es eco filtro y estamos conociendo un poco más de él estamos viendo que tan amigable con el medio ambiente es y hoy vamos a hablar en este momento acerca de la confiabilidad que podemos encontrar en él como es usual cosa que es nueva o algo que no estamos acostumbrados a verlo de repente somos un poquito ariscos a los nicas verdad cuando es algo que es diferente a lo que estoy acostumbrado a veces la gente no quiere salir de su zona de confort quiere seguir haciendo siempre lo mismo ya lo decía usted a que los botellones entonces no prefiero quedarme con mi botellón no me quiero complicar que esto que lo otro entonces vamos a hablar un poco acerca de eco filtro y qué tan confiable también puede ser para que ustedes puedan adquirirlo y que puedan hacerlo con toda la confianza ok primero a ver nosotros si tenemos los certificados porque hay varios parámetros que debe de cumplir el agua para que la pueda llamar agua potable y nosotros lo cumplimos aparte o sea si ustedes se van a la página de eco filtro pueden ver porque siempre estamos haciendo laboratorio pruebas y todo para seguir verdad probándoles de la ver que si la veracidad del agua potable que les estamos dando si tú ayudas verdad porque muchas empresas que ayudan ya sea subsidian regalan verdad o financian eco filtro para sus empleados tener en cuenta que es no sólo va a mejorar la salud del empleado va a mejorar la salud de la familia entera del empleado es súper interesante este producto y está disponible también en diferentes presentaciones este está desde la más económica a la que ustedes eligen y me pareció interesante que decía es una inversión hay que verlo de esta manera es una inversión que lo vas a hacer una vez y después sólo va a venir como un cambio cada dos años solamente entonces sí a ver primero es que la unidad filtrante es el corazón de nuestro producto y la misma exactamente dentro de todos los demás digámoslo de una manera tú tienes verdad el alma y después el cuerpo o el vestido es con los diferentes modelos que tenemos pero todos son igualito de eficientes entonces si tú vas a comprar una vez tu eco filtro pero cada dos años vas a comprar la unidad filtrante por sólo 47 dólares no hay que hacer nada en medio excelente bueno también comentarles a todos ustedes amigos televidentes que uno de los objetivos por el cual amigos del planeta también ha llegado para conversar de esto es también concientizar con el tema del cuido de nuestros recursos si bien es cierto el agua es un recurso no renovable y obviamente pues tenemos que cuidarla tenemos que comenzar a ser agentes de cambio y no estamos dando cuenta de que hoy día necesitamos de este tipo de cosas para poder tener agua potable porque cada vez más el agua no está 100% limpia no está 100% descontaminada entonces esto lamentablemente pues es obra desde el humano es obra de querer siempre verdad y sacar provecho de los recursos naturales me gustaría que enviara un mensaje desde su perspectiva que nos compartiera la idea que tiene usted de fomentar la importancia de cuidar este vital líquido a ver nuestra salud nuestro bienestar como también vino COVID verá digamos a sacudirlo es importantísimo o sea en realidad es lo esencial pues digamos verdad alma y salud sin eso no podemos sobrevivir entonces qué tanto estás cuidando tu salud en tu casa tú o bueno ya sea tu mamá o papá a ti y a toda tu familia entonces toca verdad es un llamado de atención de que tenemos que ir cuidando nuestra salud mejor y no solo verdad dejarlo sin pensar verdad o sea solo irlo dejando ahora aparte si decimos ok metamos un poco el dinero verdad nosotros hemos hecho verdad la comparación de que si tú compras tus botellones uno a la semana estás gastando porque si no es inversión están gastando alrededor de 115 dólares al año entonces si tú dices ala y con uno a la semana y no todo el mundo solo uno a la semana o algunos lo hacen para el bebé para el niño verdad o sea al niño démosle por lo menos verdad el agua embotellada entonces esto es verdad y lo que tú puedes hacer como algo más sano más saludable y muchísimo mejor para el medio ambiente muchísimas gracias por habernos abierto las puertas verdad para hablar precisamente de este proyecto a ustedes amigos televidentes invitarles siempre a que tratemos de cuidar nuestro planeta tratemos de ser agentes de cambio y que también seamos ejemplo para las nuevas generaciones con respecto a este tema muchas gracias antes de finalizar me gustaría preguntar cómo los podemos encontrar en redes sociales cómo podemos contactarles si alguien está interesado en adquirir cualquiera de sus productos cómo pueden hacerlo hay un número telefónico o alguna dirección entonces bueno primero ok por un lado nos encuentran en instagram o facebook como eco filtro nc verdad de de nicaragua y si por favor nos pueden ya sea venir a buscar a los acá en esta oficina de donde distribuimos a todos o nos pueden encontrar con algunos de los modelos en walmart y maxipalí después también en ferretería roberto morales entonces ahí o acá y si desean porque lo podemos mandar a cualquier lugar de nicaragua ustedes depositan en nuestra cuenta y nosotros en uno o dos días les hacemos llegar su eco filtro hasta su casa y ah 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 ¡Gracias!